Falleció en un accidente de tránsito a la edad de 34 años el Dr. TikTok Leonardo Gil Fraga. El mundo de las redes está conmocionado ante la tragedia que ha terminado con la vida de uno de los personajes latinos más queridos de TikTok, Leonardo Gil Fraga. El joven y apuesto técnico de endoscopía en el Hialeah Hospital de Miami, más conocido como el Dr. TikTok, quien ha muerto tras ser arrollado por un auto cuando manejaba su motocicleta. Noticia que fue compartida decía lo siguiente. Leonardo Gil Fraga fue víctima de un accidente alrededor de las 9.20 de la noche el 25 de enero del 2022, mientras salía de su turno en el hospital de Hialeah. El conductor no se detuvo y lo dejó morir en la esquina de la calle 21 y 8 Avenue en Hialeah. La familia no estaba preparada para la pérdida de este joven amoroso, amable y desinteresado. Deja atrás una familia grande, amorosa y unida, que incluye a su hijo pequeño. Comenzó el desgarrador mensaje. Deja retirada como si fuera un perro. Eso no se hace, no se le hace a nadie. No se hace. Lo único que queremos es encontrar la persona, por favor, compartan. Necesitamos saber quién fue. Él desgraciadamente está muerto. Pero la persona que fue que se entregue, más tarde o más temprano, yo sé que se va a salvar. Lo supimos y Hialeah estaba en el hospital cuando llegamos. Eran cerca de las dos de la noche cuando estábamos ahí afuera del trauma asente de Jackson. Con esto del COVID no te dejaban pasar, no te dejaban vernos cuando ellos permitieron. Yo cuando lo vi era cabal, era cabal. Bien fuerte. Bien fuerte. Leo comenzó a trabajar en el Hialeah Hospital como conserje cuando emigró de Cuba hace más de 10 años. Más tarde se convirtió en camillero y finalmente se convirtió en técnico en endoscopía. Todos los que lo conocieron lo amaban. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Era extremadamente dedicado y trabajado. Cuando un viandante vio a Leonardo postrado en el suelo tiempo después, llamó a emergencias, pero ya nada se pudo hacer para salvar su vida. Fue trasladado al Jackson Memorial Hospital, donde fallecería más tarde por las múltiples lesiones que sufrió. La noticia de la muerte de Leo llegó el mismo día del cumpleaños número 79 de su abuelita Marta. Su mirada perdida dice más que mire en baladas. Yo estaba esperando la llamada de él y me extrañaba que no me había llamado. Y yo decía, ¿qué pasará que Leo no me llama? Pero las veo llegar a ellas. Y ella me decía, no te extrañas que me veas, que no veas aquí. Pero al fin sí veía aquellas caras que estaban, vaya, pero óyeme, no. Pero cómo me empieza a decir, no, porque Leo no sé qué. Y después, Leo muestro hoy. Además de su trabajo en el hospital, Gil era tiktoker con más de 120.000 followers, siendo muy amado por todos sus seguidores. Las autoridades ofrecen una recompensa para quien pueda aportar información que ayude a descubrir a los responsables de la muerte de Leonardo. ¡Gracias!